Bueno, listo. Entonces, bueno, ¿se acuerdan de este problema? ¿Qué teníamos? Este era un vector de tamaño 10 millones, lo llenamos con número aleatorio, posteriormente multiplicamos los dos vectores, perdón, hacíamos la multiplicación de vector A por vector B y finalmente sumábamos los cuadrados. Y al final la idea era sacarle la raíz, pero bueno, esto sin más recuerdo tuvo pues como un problema de, bueno, hubieron varios problemas que no va como exactamente lo mismo. Entonces voy a hacer algunas precisiones, algunas precisiones sobre este ejercicio, ¿vale? Pues digamos que la paralelización pues tiene algunas cosas, es que conservar la consistencia es una de las cosas más, digamos, que se presenta uno de los retos cuando uno está haciendo, digamos, operaciones complejas. Entonces, aquí, si ustedes lo recuerdan, yo lo dividí en 2, 4, 6 y 8 euros. Entonces vamos primero con la solución secuencial. Pues la solución secuencial teníamos unos vectores long, long, lo llenamos con aleatorios, pero pues yo voy a hacer, digamos, un pequeño ajuste y aquí le voy a poner 5, ¿vale? Para, digamos, como tener el mismo resultado siempre. Bueno, luego hacíamos el producto punto, ¿sí? Y posteriormente hacíamos la suma de los cuadrados, ¿sí? Hacíamos la suma de los cuadrados y finalmente pues le tomamos los tiempos a esto, ¿vale? Voy a imprimir inclusive el resultado, pero todo esto lo voy a hacer por fuera de el contado de tiempos, ¿vale? Porque es que los prints introducen algo de tiempo. Igual esto les está automáticamente almacenado en el enlace. Entonces, vamos a compilar esto. Recuerden tener pues instalado el G++. Entonces, G++ menos O, S, tenemos, ah, bueno, voy a llamar este secuencial, y secuencial.svp, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Sí? Pues ya tenemos el secuencial ejecutado, perdón, compilado, y lo voy a ejecutar. Bueno, esto me da como resultado este número de acá, ¿no? Que es 36, 01, 91, 085. No he tomado raíces, porque pues el dólar también tiene su alcance, o sea, también olvidé eso un poco. Entonces, sencillamente tomé la suma de los cuadrados. De pronto es el único, el único. Y pues nos tomó en total 0.28 milisegundos. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué pasa acá? Bueno. Y vamos ahora con la solución usando hilos, de lo mismo. Que era una de las difíciles de cuadrar, pues que yo utilicé 2, 4, 6 y 8 hilos, ¿vale? Entonces, yo voy a hacer un pequeño cambio, es que los timers los voy a hacer por fuera. Los timers los voy a hacer por fuera. Y lo otro es que voy a retornar el resultado. Lo voy a resultar aquí lo logro. O sea, todo para hacerlo como lo más puro posible. Bien, aquí pues ya empiezo yo con algo de inconsistencias, porque aquí yo estoy utilizando es un doble, y esto haría ser otro. Long, long. También, la inicialización de las variables debe ser 0LL. 0L es un long, 0F es un doble, y 0L es un long, y LL viene siendo un long-long. Bueno, en C++, pues uno debe ser muy cuidadoso con la inicialización de las variables. Eso, digamos que es una de las cositas que a veces a uno se pasa. Entonces, pues produce problemas. Sí, bueno, acá ya lo tengo. Entonces, como he hecho estos ajustes acá, bueno, aquí conservo, aquí conservo pues lo de ser, bueno, lo de ser long-long. Ahora, vamos con cuatro hilos y voy a aplicar lo mismo. Entonces, aquí sería long-long. Claro, porque es que si yo utilizo doubles, empiezo con las imprecisiones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los tipos de datos. Es una de las cosas, pues, características que uno a veces se olvida, ¿no? No a veces se olvida que los datos tienen unas inicializaciones y que tener mucho cuidado como uno las maneja. Pero bueno, acá 0LL, bueno, lo mismo, voy a hacer ese cambio, o sea, lo más puro posible. Entonces, voy a evitar inclusive los timers. Long-long para que podamos apreciar mejor la diferencia. Long-long for treats. Vamos a retornar la suma de esta gente. Entonces, long-long result, pero resulta más D y retorna el resultado. Muy bien. Y finalmente con ocho hilos, pues, que viene siendo, pues, lo mismo. Miren, aquí lo mismo, long-long. Entonces, en vez de 0, pues, sería 0LL. Es lo que, digamos, yo creo que aquí copa hilos ya me lo completa solo. Ajá, listo. Me evita como eso. Entonces, acá, aquí está. Vamos a hacer el web wrap. Miren, 0LL. Y lo mismo. Voy a evitar timers acá adentro. Como para hacer, pues, darle como la mejor oportunidad posible. 0LL, ta, 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 ta. Borramos esto. Y vamos a, y ahí, bueno. Ya copa y lo adivina lo que quiero. Esto es lo bueno de esta silla, ¿no? Pero, pues, la ya aprende de usted, ¿no? Es como un ayudante de usted mismo. Bueno. Entonces, obviamente, pues, te va a dar un error porque, pues, está como la firma. Está en void. Entonces, sería long-long. Bueno, aquí ya tomamos los timers. Entonces, sería auto start time. Luego, vamos a ejecutar el de dos hilos. Bueno. Entonces, sería, y bueno, tenemos long-long result. Resultado, dos hilos. Entonces, tenemos este acá. Luego de esto, vamos a la end time. La duración. Y resultados con dos años. Ahora, estos, este high resolution clock, también tiene la forma de darnos en milisegundos. O sea, este no es, no es como el único, vamos a abrir una pestaña cromión acá. No es el único forma de tomar los tiempos, sino, pues, que también, él también puede tomar los milisegundos. Digamos que, acá está, para el recolución clock, la duración. Y, por acá, uno lo puede tomar en milisegundos. Bueno, imagina que uno puede tomar los milisegundos. Inclusive, hasta en nanosegundos. ¿Sí? O sea, que de pronto es como la media más fuerte. Entonces, yo voy a tomar estos tiempos. Lo único es que les voy a aprovechar para indicarle a que los quiero en milisegundos. Entonces, ¿ustedes cómo se comunican con la IA? Ustedes le dicen, quiero tomar el tiempo en milisegundos. Entonces, ahí está, hi-rescorrección rock. Luego, acá, vamos a ejecutar dos hilos. Y, bueno, vamos a poner el pause. Y luego el tiempo. Entonces, sería auto, ensign, duración, y imprimo la duración. Bueno, entonces, aquí hay una cosita. Esperen, yo reviso. Hay un archivito que sí me ayuda. Y yo lo estaba tomando en milisegundos. Y yo no, yo en el grupo 51, ¿dónde les puse eso? Jumping. Bueno, este es el grupo 50. Este es el grupo 51. Vale, no hay problema. Igual yo tengo una copia de seguridad por acá. Entonces, vamos a esto. Me toca creo que inicializar por acá. Sobre institucional. Y por acá yo lo tenía. Procesamiento. Infraestructuras. Yo lo tenía para el grupo 51. Pero tenía. Ah, sí. Hay una cosita aquí que quiero ver. Bueno, esto aquí en Notion no he aprendido cómo hacer bien las cosas. Aquí está. Esto viene siendo. Ah, ok. Ok, ok. Ah, ya, 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 ya. Es duration. Vale. Entonces, es otro tipo de data. Sino que lo quiero en duration, pero tiene que ser en miliseconds. Entonces, aquí está. Duration cuts. Ok. No hay problema. Duration cuts. Aquí está. Duration. Duration cuts. Milisegundos en el start time. Y ya está. Listo. Eso era lo que quería. Me lo dieron en milisegundos. Bueno. Y se supone que esto ya está. Ahora vamos a hacer lo mismo para los cuatro milisegundos. Start time. Toma la duración. Pero este sería. La azul. 4H. Después de esto. Vamos acá. Luego. Esto es milisegundos, ¿no? Ahora sí. Sino que preferiría ese un poco más. Un time. La duración. Y lo imprimimos. Y finalmente con 8. Esto sería result. 8H. Bueno. Entonces. Acá. Time. Start time. Luego. Ejecutamos la tarea. Luego. Esto es la duración con los 8 hilos. Y acá. Lo damos en time. Calculamos la duración. Y la imprimimos. Vale. No hay problema. Aquí falta un cierre. Y este. Está molestando. Porque esto es long long. Muy bien. Entonces. He sido pues como un poco más cuidadoso con los hilos. Ahora sí. Te mandan menos o. Entonces. Esas hías. Hay que saberlas utilizar, ¿no? Recuerden que. Es una ayuda para ustedes. No son sus enemigas. Por así decirlo. Pero es una película que me acuerdo de los tiburones. De un pescado que hacía Will Smith. Los tiburones no son sus enemigos. Son sus amigos. Pero hay que saberlos usar. Bueno. Mentiras. Entonces. Vamos a hacer este. Que es de hilos. He pillado que este no requiere la bandera. Esa es una cosita que he pillado. Miren. No requiere la bandera. Porque pues ya está integrada en el sistema. Si les molesta. Entonces. Sería LP. Listo. En caso que les moleste. Punto de las hilos. Y bueno. Vamos a ver. Bien. Entonces. Ahora sí. Tenemos una medida mucho más. Con dos hilos. Me da 1.036 milisegundos. Con cuatro hilos. Me da 1.48 milisegundos. Y. Con 2.89 hilos. Y. Bueno. Se perdió. Pero pues daba. Ah bueno. Resultado con ocho hilos. Pero estaba por acá. Ahora bien. Obviamente me da resultados diferentes. ¿No? ¿Por qué? Porque. Pues no le he puesto aquí. Es un número aleatorio. Entre. Cero y mil. Pero. Yo estoy más seguro. Es por la densidad. Miren que dan como resultados parecidos. Entonces. Por la densidad de los aleatorios. Pues más o menos. Más o menos. Como yo tengo. O sea. Esto ya es estadístico. Como yo tengo 10 millones de números. Entre cero y mil. Generados por una distribución uniforme. Y como es una distribución uniforme. Es decir que cualquiera aparece. En la misma oportunidad aparece. La densidad. O sea. Digamos que. Están más o menos. Iguales. Solo que cambia un poco el orden. Entonces. Este resultado tiene sentido. Entonces. Yo voy a evitar. Poner aleatorio. Voy a poner aquí un 5. Para observar. Que vamos a obtener. Un resultado similar. Eso era. Era. El problema que tenía ahora. No era de. 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 De datos. Perdón. No era de los hilos. Sino. Era de. La inicialización de los datos. Es una cosa que hay que tener mucho cuidado. Y se me hace. Es uno de los lenguajes más estrictos con eso. Entonces. Es que utilizar. Directamente la inicialización. Con el doble. Bien. Y finalmente. Vamos con el LTV. Que también. Pues yo dije. Bueno. ¿Por qué la semana pasada no nos dio lo mismo? Entonces. Bueno. Lo mismo. 10 millones. Inicializar. De nuevo voy a colocar aquí un 5. ¿Vale? Colocar aquí un 5. Y. Bueno. Lo mismo acá. Y aquí viene una de las principales cosas. Observen. Lo suma. Y acá. En la función de. En la función de. De la reviews. Si usted recuerda. La función de reviews recibe el acumulador. Y el valor actual. Miren que estoy utilizando logs. Entonces ya empezamos mal. Entonces sería. Log. O sea. Eso hay que corregirlo. ¿Sí? Porque. Pues usted debe tener en cuenta los tipos de datos. Hay otra cosa acá. La inicialización. La inicialización. Es un valor inicial. Y la suma acumulada. También debe ser. Log. Log. Ahora bien. Hay una última cosa. Miren que. El parallel reduce. Parallel reduce. Va a recibir. El const. Int. Identity. Que es el acumulador inicial. Si ustedes recuerdan. En el for left. O en el for right. Teníamos un valor inicial. Un acumulador inicial. Y ese acumulador inicial. Está en cero. Pero este cero. Es tipo entero. ¿Cómo le digo que sea long long? Debo decirle. Cero L para log. Y cero LL para long long. Si pasa el mouse por encima. Miren. Que es un long long. O sea. De nuevo. Problemas de tipos. Claro. Él me empieza con la látima en entero. Y cuando llega a dos mil millones. Pues él se va. Eso se va a desbordar. Entonces. Pues claro. No me va a dar lo mismo. Bueno. Tengo acá este. Pues esto está bien. Sino que la duración. Voy a cambiar aquí un poquito. Quisiera la duración. Duration. Cuts. En milisegundos. Si quisiera eso. Porque pues es mucho más preciso. Listo. Entonces. Vamos. Vamos nosotros a eso. Ya creo que corregí todo. Lo que tenía que corregir. Y bueno. Entonces. Vamos. Ese ahí lo tenemos que compilar. Con la. Con la. Más menos. O. Vamos a llamarlo. TBB. Y vamos a llamarlo. Para el mismo. TBB. C.P. Y este sí necesita. L. TBB. Para decirle explícitamente. Que agregué la librería. Entonces. Ahora sí. Punto TBB. Y. Y. Obviamente. Por acá. Creo que había una. Había una raíz. Entonces. La voy a eliminar también. Para evitar ese problema. Los long restos. No han olvidado eliminar esa raíz. Entonces. Ahora sí. Bueno. No voy a arruinar los tiempos. Voy a colocar. Voy a calcular los tiempos antes del CAUT. CAUT es lento. Pero es que la gente en Semanmas prefiere PINF. CAUT lastimosamente es muy lento. Entonces. Bueno. Miren. 625. Mira. Ahora sí. Y aquí obtuvimos la ganancia. Miren. 0.0. 36 milisegundos. Mientras que en el secuenciar. Se nos tarda 0.27 segundos. De nuevo voy a. Voy a representar esto de forma justa. Por acá están. Voy a representar. Perdón. Secuenciar. Voy a representar esto de forma justa. ¿Y cómo representamos esto de forma justa? Duration of Tats. Y lo quiero que esté. Mili. ¿Vale? Ahí está mi asistón haciendo las cosas por mí. Y aquí ya vamos a poder ver las cosas mucho mejor. ¿Sí? O sea, porque ustedes decían. No, pero es que eso no da ganancia. Que yo no sé qué. Entonces, pues sí. Tienen razón en tener esa duda. Y es bueno que lo pregunto. Entonces. Este toma 0.292 milisegundos. Luego tenemos el de hilos. Miren, ahora sí tenemos ganancia. ¿Sí? Miren. De 0.92 pasamos a 0.08. 0.048 y 0.039. Entonces también tenemos un problema con la medición de los tiempos. ¿Sí? O sea, yo no les había dado nada mal. Sino pues que era una cosita de tiempos. Y vamos luego acá. A lo que sería el ETVB. ¿Sí? Perdón. El secuencial, hilos, bueno, TVB. Y TVB pues naturalmente va a tardar más o menos lo que tarda con 8 hilos. ¿Sí? Y miren que los resultados nos dieron igual. Entonces, la corrección ya les queda disponible acá en esto. O sea, no era problema conceptual. Sino pues, como siempre, hay cosas que ustedes deben entender sobre los lenguajes de programación. La lenguaje de programación tiene sus cosas. O sea, que tiene su forma de trabajo. En Java uno puede ser un poco más descuidado. En Java uno puede ser un poco más descuidado. Porque, digamos, él le hace el favor de hacer los castellos. Pero hay otros lenguajes que no lo hacen. Como el caso de este más más. Y pues, ¿qué es si les conservan más? Pues, el más más es mucho más, digamos, sentido más cercano a la máquina. Entonces, esto era lo que les quería mostrar. Y pues, creo que pago mi deuda con ustedes ahí. ¿Listo? Ya quedamos, pues, guapé. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Veo alguna reacción en unas caritas felices. Otras tristes, como siempre. Manitos abajo, manitos arriba. Otras celebrando. Porque están en la casa, ¿verdad? Y están en la cama. Sí. Yo soy el único que no puede estar en la cama. Porque, pues, observen que tengo que estar levantado. Tengo un gato aquí que por mí se durmió. Entonces, creo que el gato me está pidiendo ahora un espacio. Bueno. Buena la vida de sus animales, prácticamente. Bueno, entonces. Bueno, los que no son callejero. Bueno, entonces acá voy a detener la primera parte de la grabación. Ahá. Ahá.